Rosa Germoso tiene 19 años viviendo con la terrible enfermedad del lupus. ¿Cómo hace ella para poder sobrevivir a esto, para tener un gran entusiasmo y poder seguir con su vida? Pues Rosa está aquí en Mil Historias y le damos la bienvenida, bienvenida Rosa, para que nos hable un poco de su historia y cómo puedes vivir con esta enfermedad. Primero, ¿qué es el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad sistémica, autoinmune, que te ataca a tu propio cuerpo. O sea, tú no tienes defensa. Él no sabe diferenciar lo propio de lo ajeno. O sea, si te da gripe, él no sabe si la gripe es buena o mala y lo que hace es que te destruye lo bueno y lo malo. Para que puedas entender un poquito más. Exacto. Por eso es que me cuentas que al principio de tu enfermedad, cuando se detectó, te daban unas fiebres que no se sabía que pasaba, ¿verdad? Exacto, porque ella es... lo que hace es que se liga con muchas enfermedades. Puede ser que digan que te da mucha anemia, puede ser que digan que puede ser una leucemia, puede ser tal vez un cáncer, porque tiene muchos síntomas. Y más puede ser reumatismo por las articulaciones y otras enfermedades autoinmunes, reumáticas, que también son parecidas. Pero al final se determina que es lupus. Entonces, los análisis, todo salía negativo. Entonces, ahí no podían determinar si era o no era lupus. Wow. Viviste una gran odisea en ese trayecto, 19 años con lupus. Con lupus, ¿cómo fue al principio? Tú batallando con esa enfermedad y tú diciéndote a ti, dentro de tu mente, yo voy a salir al camino. Bueno, básicamente cuando me dijeron que se detectó ya que era lupus, pues de un largo tiempo interna, yo lo que pregunté fue, ¿yo puedo hacer mi vida normal? Sí. ¿Puedo ir al colegio? Sí. ¿Puedo casarme? ¿Puedo tener hijos? Sí. Yo, ah, ok, pues vamos al tratamiento. Entonces, nunca me pasó por la mente como que estoy enferma, sino como tengo una condición de salud, el cual sé que tengo que ir cada cierto tiempo al médico y me concentré como que en ciertas cosas que no le di oportunidad realmente, como a la enfermedad. Y lo que hice fue conocerla y hacernos las mejores amigas. Wow. Y al principio, tú llorabas cuando pequeña porque escuchabas el himno nacional y tú querías ir a la escuela. Sí, el himno nacional de Loyola que queda frente al hospital infantil Robert Ricabral. Yo me ponía todos los días en la persiana y me paraba y escuchaba el himno y después me empezaba a llorar porque me quería ir al colegio porque eso era lo que yo quería realmente. Sí. Y entonces, cuéntame, ¿cómo esa enfermedad pudo sacar de ti lo mejor? ¿Cómo fue que tú descubriste el propósito real que tenía tu vida a través del lupus? Cuando empecé, allá hay una fundación en el hospital, las doctores siempre ayudaban, me ayudaban a mí porque los medicamentos son bastante caros. Llegó un tiempo en que ya la familia dijo, o sea, stop, ya, o sea, no hay realmente. Y empecé, ah, doctora, yo quiero ayudar. Ah, mira, hay una fiesta con la fiesta de reyes. Y ahí fui aprendiendo. Entonces, siempre me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces, entendí que el por qué yo era porque, como yo había podido salir de dos crisis inexplicablemente, que realmente los doctores tampoco se entendían cómo, pues entendí que mi propósito era ayudar a las personas como yo que sí podían vivir con lupus. Que el lupus es una condición en que si tú te chequeas, si te bebes tus medicamentos, tú puedes salir adelante. Exacto. Entonces, ¿creaste una fundación? Cuéntame sobre eso. Sí, en el 2014 creé una iniciativa llamada Sonrieles, que realmente no entendía por qué Sonrieles, pero ese fue el nombre que Dios me llegó a la mente. Y entendí que Sonrieles es fundación Sonriéndole al Lupus, porque el lupus es les. Lupus eritematoso sistémico nefrítico. Entonces, cuando tú ves el logo de la fundación, dice Funzoles, o sea, Sonriéndole al lupus. Mira, hay una cosa. En el 2014 fue que tú decidiste enseñarle a la gente lo que era el lupus, ¿verdad? ¿Cómo haces entonces para que la gente se entere de que existe esta fundación? Por ejemplo, hoy en maquillaje una chica me dijo que conoce a alguien que tiene lupus. Ya tú quieres contactarla. Sí. ¿Se van conociendo así ustedes? Sí, así nos vamos conociendo. Mientras uno va diciendo que tiene lupus, la gente dice, ay, yo tengo a alguien que tiene lupus, ay, te puedo poner en contacto con ella. Y entonces uno va creciendo más, uno se va juntando más realmente. Y va ayudando a las personas porque tú te deprimes. O sea, tengo lupus, la gente piensa, ay, me voy a morir. Hay muchas personas que se echan a morir. Entonces ese no es el propósito. Queremos que deje de ser una enfermedad invisible para las personas, para el Estado, para el país realmente. Y que no nos discriminen por tú decir, tengo lupus, que es algo que la gente no lo cree, pero sí te discriminan. Porque hay gente que no lo entiende y como que se echa a un lado. Y cuando tú vas a buscar trabajo también, porque no es visible, tu diagnóstico no es visible, o sea, tu incapacidad no es visible. Pero cuando tú dices que tienes eso, te rechazan porque la empresa siente que tú vas a hacer una carga para ellos. Ah, y otra cosa también, el bullying, recibes bullying hasta sin darte cuenta, discriminación, gente que te mira y te dice, eres tú, cuéntame. Exacto. En el caso de nosotros, bebemos lo que son esteroides y eso te hincha. En mi caso ahora mismo, yo lo estoy tomando y estoy un poquito ya con los buchecitos que te salen, hinchadita. Y cuando te ven, te miran como que, ay, tu cita gorda o, ay, tu cita hinchada. Entonces ponen la cara como de, no sé, ponen una cara fea que tú te sientes mal. Entonces, hay que tener mucha fuerza para tú luchar contra eso, no salir de tu casa. A veces yo misma digo, ay, no quiero ver un espejo en mi casa. Pero luego no, esto es momentáneo, esto cuando se baje, mientras van bajando el medicamento, va bajando también. Pero es un poco difícil. Pero cuando tú tienes varias personas que tienen lupus a tu lado, y tú dices, mira, me está pasando esto, estoy deprimida. No, 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 tú no te puedes deprimir. Entonces, eso le da fuerza a uno porque uno tiene un equipo que tú dices, tengo una persona con lo mismo que yo. Y mira, ¿ella puedo salir adelante? Porque yo no puedo salir adelante. Exacto. Es como tener una comunidad. Todas ahí. Todas ahí, apoyándonos una con otra. Mira, tú tienes tal medicamento que yo no tengo. Sí, mira, a mí me sobra. No, mira, yo te lo mando. O sea, así es que convivimos cuando nos vamos conociendo cada vez más. Qué lindo. Y tú tienes tu Facebook, tus redes sociales. Sí, tenemos Facebook, es Funzoles, y en Instagram es igual Funzoles ORG. Mira, y un mensajito final a esas mujeres que quizás le han diagnosticado lupus y no saben cómo salir al camino. Lo primero es que si tú, como yo digo, si tú le sonrides a cualquier enfermedad, ya no va a tener más remedio que sonreír contigo. Y sí se puede vivir con lupus. Tengo 19 años viviendo con lupus, desde los 11 años. Wow. Y aquí estamos. Luchen. Es una condición de salud. No es una enfermedad. O sea, eso es lo que yo siempre me he dicho. Es una condición de salud. Y sí podemos salir adelante mientras más apoyo tenemos. Wow. Y el apoyo familiar, muy importante. Muy importante. Y tu fundación, ¿cómo la gente te puede contactar? Vamos a poner ahí tu teléfono, se puede. El teléfono es 809-258-4546. Pues mira, Rosa, yo te agradezco que tú hayas venido a Mil Historias. Gracias a usted por invitarme. Gracias, y sobre todo a arrojar luz a esas personas que quizás fueron diagnosticadas con lupus y hoy no encuentran qué hacer. Así es que ya saben que sí pueden sobrevivir y pueden hacer su vida normal como Rosa, que ya se casó. ¿Tú te casaste o tienes un novio? No, tengo novio, pero no me he casado. Tienes un novio, perfecto. Así que pueden hacer su vida totalmente normal, trabajar y ser útil como Rosa, hermoso. Rosa, gracias. Gracias a ustedes. De nuevo corazón por haber venido. Gracias. Y qué bueno conocerte. Igual. Al regreso, una linda historia aquí en Mil Historias. Soy Judith Leclerc, que nadie abre de imposibles. Regresamos.